En el sector costero de la región de Atacama, específicamente en Caldera, se encontraba el condenado por abuso sexual que estaba prófugo de la justicia desde hace dos años. Se le condenó por el delito de violación, él violó a una menor de edad de 15 años de manera reiterada. Existe la prueba científica, existe la prueba pericial y también la prueba testimonial que valida absolutamente esta situación. Pero para nosotros como detectives lo más relevante fue el hecho de que su familia, la familia de la víctima, desde el momento que se acontecieron los delitos y posteriormente la condena, debía acompañar permanentemente a la menor, a su establecimiento educacional, a las actividades que tenía por temor a que nuevamente fuera abordada por este sujeto. Situación que claramente tenía muy angustiada a la familia y que fue también una de las acciones importantes por la cual los detectives decidimos dedicarnos a buscar a esta persona y lograr su detención. El hombre que habría cometido el ilícito durante los años 2016 y 2017 en la comuna de Copiapó, de forma reiterativa en contra de su hijastra, cuando ella tenía 13 años, fue llevado a tribunales para proceder al control de detención. En esta situación nosotros empezamos a hacer un trabajo de análisis de redes sociales, explotación de fuentes abiertas, así como también todo lo que dice relación con dinámica de servicios públicos. Se podía contratar que esta persona desde el año 2016 a la fecha no mantenía ningún registro ni movimiento que lo hiciera visible a través de redes sociales o a través de alguna fuente de información abierta. Es en este sentido que se logra posicionar el hecho de que este sujeto se encontraría en el borde costero de la tercera región, posiblemente en el borde costero de la comuna de Huasco, y se inicia un proceso de trabajo donde se cuenta con la colaboración de Cerna Pesca, la Armada de Chile y CONAF, donde se levantan algunos insumos importantes dentro de la investigación y posteriormente se logra determinar que efectivamente se encontraría en el borde costero, pero se desconocía el lugar exacto. Diez años y un día es la condena efectiva que deberá cumplir el condenado por abuso sexual reiterado en contra de una menor.